Ese escudo fue hecho en 1888 En honor a Nicomedes Castro Nicomedes Castro Era el jefe político Antes que existieran los intendentes Los intendentes en 1908 Se crearon O sea que en 1888 20 años antes de que apareciera la figura del intendente Nicomedes Castro era el jefe político El jefe político que manejaba la región El coronel Nicomedes Castro Y le hicieron ese Ese regalo en memoria de él Es una obra de arte Es una obra de arte Yo conozco dos Este que es el más lindo Y hay otro en la intendencia de San José Que fue hecho para Aparillo Sarabia o en honor de Aparillo Sarabia Aparillo estaba muy bien ahí Pero este creo que es el Es el más viudo que aquel Nosotros vamos a estar en el Silda Polier El 6 de noviembre Participamos Porque esto nace Del 12 de febrero La patria de la esta El 12 de febrero En el show club de Carmelo Con presencia de Simmer Y el presidente Que bonita es Estas dos franjas en este Son el río negro Y el río allí Las 18 estrellas En los 18 departamentos Durazno en medio Y la lámpara esta Significa La energía eléctrica Estas lámparas Están en el escudo dorano Están las torres de alta tensión Y una lamparita en el medio A ver si pueden mirar para acá Sí En el lado Bueno Y esta bandera se va a lucir En todos los stands Nosotros tenemos las ferias De colectividades en cada ciudad Y participamos de ellas No solo con nuestra cultura Con nuestro candombe Con nuestros cantantes Sino también con la difusión De folletería turística Que esperamos Que a partir de lo que nosotros Estamos haciendo De esta cruzada El pueblo argentino Va a saber que hay un centro De la república Hay un norte Y hay un sur Y hay un este Y bueno Esperemos de que esta No sea la primera vez Que sea la base De algo muy fuerte Que tiene que ser El pensamiento de Artiga La integración de los pueblos Sin duda que va a ser así Estamos a un paso No falta la oportunidad Que estemos por ahí Por Zárate Por Campana Visitándolos Y sin duda que para el día De la inauguración del monumento Estaremos ahí Presentes Ya hay una Hay una hinchada Que quiere anotarse Ya se escuchaba Se escuchaba Así que estaremos Y seguiremos Seguiremos Estrechándolos Estos lazos De vecinos Y de hermanos En el caso nuestro De hermanos orientales De hermanos orientales Reencontrarnos Reencontrarnos con la patria Es emotivo Y estamos orgullosos De encontrar un país Con ganas Con mucho entusiasmo Y encontrar 19 intendentes Que se han puesto De acuerdo Hasta con la patente Totalmente Que eso no era fácil Es un símbolo Es un símbolo Y en el congreso intendente Se dijo En el año De la oriental En el año Del bicentenario En el año Del bicentenario Es el aporte De los intendentes Haber dado el sí Al acuerdo de patentes Significa muchísimo Es un símbolo Es un símbolo Era de los temas Que nos dividía Ahora ya no tenemos Tema que nos divide Bueno un gusto Tema que nos dividir